¡Suscríbete al canal! El día de hoy tenemos un conchetu guau invitado como siempre ustedes saben ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Naniti guau! ¡El más pero perseverante Naniki guau! Buena cabrón aquí estamos con Naniti de hoy día porque vamos a hacer el unboxing aquí a los kits raciales Y obviamente quería invitar a mi pana para que me acompañara aquí y me hagan ayuda en los comentarios cabrón Así que ya tú sabes Así que eso chiquillos vamos a tirar al tiro y a la cancha los dos kits ¿Cierto? Y vamos a empezar el día de hoy con los sacerdotes Y obviamente igual darle gracias al tío Kone que auspicio este video Así o no tío Kone ya tú sabes Vamos a bendecir con la legendaria Bendiciendo aquí Bendiciendo ahí, bendiciendo, bendiciendo Yago cabrón, entonces vamos a empezar con el terrible unboxing chiquillos y nos vamos a ir con el kit de los sacerdotes Que esta raza de mierda Puta, a ver Yo la hice jugador no ensayado ¿Tú qué decís Naniti? Sí, igual, igual, igual ¿Cierto? Yago, vamos a ver qué contiene aquí Para los que no lo han visto y si los que ya lo vieron para que se entretengan Eso, eso ¿Sí o no? ¿Van con queso? Primero vamos a ver si es que no me cagaron y me vienen a descambiar las cartas No, me vienen a descambiar Y vamos a cortar los sobres también, a ver ¿Vienen 20 sobres? No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya, aquí están los sobres Entonces que Naniti del día de hoy nos va a cooperar ahí con el unboxing, ¿Cierto chiquillo? Uno, vecho más random Vamos entonces al tiro viendo la comparación de la terrible Olavichi Que esta vez sí es que siempre ha servido para recuperar cartas, cabrón Cartonazo, ¿sí o no, Naniti? Recupera y defiende, nada que decir ¿Cierto? Es como una mini muralla que aprovecha a defender y el foil se le dio bastante bien ¿Sí o no? Y pegar, los foil de ahora se le han mandado ahí los panitas de Naniti del día ¿Cierto Naniti? Buena, bueno Esta carta es terrible, bacán Igual siempre es buena jugarla por lo menos por dos ¿Sí o no? Hasta vos tres Sí o no hasta vos tres Y después tenemos A la mismísima Oh, qué cochina está Esta carta es muy cochina, bueno Ahí más encima con el manso Pues es que se mandó ¿Qué puede decir usted ahí? Sí o no No, buena, me gustó Hasta resaltan más los gatos ahora Sí, hay weás que empiezan a aparecer Como no sé, aguantante Sí o no Como en el Bokan también Después los sombras vamos a sacarle el rollo Oye, ya, pues entonces vamos con la otra Naniti 2 Aquí tenemos a la Zuma ¿Qué anda la Zuma ahí? Buenísima también Ayuda bastante a unificar Bastante bien Porque el sacerdote ya que era bien Cocino Sí, ya que se ve Ahí hermano Sí, sí Sacaron todo el tindín Bastante, bastante bien ¿Sí o no? Sí, bien La siguiente La más baneada que nunca Baiti Buenísimo este cartonazo Yo me acuerdo incluso Cuando un amigo Cuando éramos pendejos Le salió un sobre Y en ese tiempo Igual ya era buena la carta De mierda Así que bien Yo nada que decir Porque nunca me jugaron Te invito a testearla, la Oseye, buenísima esta puta, se parece bastante a la Full Art que salió en los kits 2.0 de leyendas Y para que alargarla mucho si todavía sabemos lo que hace, la Oseye, bastante bien Entra P.A.3 Y cualquier cosa puedes prevenir, igual que el cochino tacelo, buenísima igual Ahí con ton de besa, no, tímicos hacer ropes Venga cuando no te puedes sacar el tacelo y te cago a todo ritmo, güey Y te la hice más, güey Buenísima, güey, de este igual si lo juego ahí, si hago un mazo cerrote Y este viejo, niñaz ¿Qué costa más cocina, güey, en el NU? Asquerosísimo, asquerosísimo Bueno, y como si no bastaba ya tenerlo en Full Art, en la primera versión ahora lo tenemos en la segunda también A ver si he contrastado el Full Art, güey Lo bueno, ustedes saben, podemos buscar un arma con el NU y jugarla, haciéndose el Larry, sin pagar el coste Y está el Kerger legendario de versión irracial Demás, es súper parecido al Kerger legendario que igual me salió la otra vez en un sobre Y bastante bien De hecho se ven bonitos con esas letras de color dorado, no hay que decir por Kerger El ring del mille legendario Sí o no, y la siempre cocina que va por bien el mazo Jaquita de mierda esta Bueno, es la misma prácticamente que la otra Full Art, siempre cambia nomás la parte donde brilla Están con un contraste más oscuro, siento yo Sí, puede ser igual, pero igual bastante bonita dentro de todo Y ahora tenemos entonces los cartonazos nuevos, cabrón, ¿sí o no? Ya, este quiere decir la curado No, los nombres de mierda yo no los digo ni por si acaso Pero cuando entra en juego, tu ponente vota tantas cartas y suma su castillo Como al lado de raza sacerdote y controles Es como un Digimon De más Buenísima, un 4-4, un Pulento, me parece bien Y después tenemos este otro hueón también El 5-5 Le tiraron costes bien alto al sacerdote para que no se pase de verga Pero bueno, ahí se está viendo la habilidad También, a mí me parece bien ¿Sí o no? Total por 5 oros Hay que testearlo, testearlo Sí, otro Y el rito de atón, esto también Bueno, ¿qué queréis que le he dado, chiquillos? Se las mandaron con los oros de la última versión Están un poquito mejores que los de la primera vez ¿Cierto? Así que no, bacán, pongo ¿Sí o qué? Lo bueno es que no son únicos, ¿cierto? No, no son únicos Y ahí tenemos entonces lo que fue, cabrón El sacerdote Y los sobrecitos los va a abrir la nítida Póngale al tiro la nítida Vamos, vamos, que se puede Lo invito a abrir sobre, mi pana A ver, con la bendición de la serpiente negra A ver, vamos a ver qué sale Vamos a ver A ver si me registra la suerte Ahí no va, sí, defensa 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 Ya, perfecto Pasa Piola El primer sobre Sonriente y el Drago Bueno, bueno Sí, bueno, bastante bien En todo caso Vamos a jugar Ahora con el Con el sonriente Se está jugando bastante Los Robos Sunblats Sí, es verdad Robo 4 Robos ¿Qué tenemos acá? Una Atlantia Y una Plana Nada que decidir A ver si que no No traje la suerte Estos son los primeros No van a formar ¿Quedan cuánto ahí? Uno Aquí Sombra Marota Vamos a salir Una buena Sí, vamos a ver Si después Si no sale una legendaria Ahora Salgo a hablar En el otro video Y si no En los siguientes Unboxing Porque son unos Pasteros de Unboxing Sí, es el Lufo Cabro Recuerden eso Mándale una Fluquera A la Costa Ruta Esta costa Que se consume Una Lufo Cabro Ahora que se venga Sorteo Atento Uh, ¿por cuánto? Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos ¿Para los cuánto? A ver Un Kepker Y un Tutu Jajaja Hablando de sacerdotes ¿No? Vemos Parece que venía cargadita Los sacerdotes ¿Viste? Tienen bien pegados En los toros Sí, no Típico Con el Kepker O la mía De lengua Jajaja Bueno, bueno A ver ahora que salió Una Cobra Cripta Y un Mercadero Cacha Esta no se No, no Tiene mucha Perfeuense Como que no la he visto Mucho esa buena ¿Sí? Igual salva bastante Me ha salvado Harto cuando jugaba La Cobra Es genial Ya Empezamos Vamos a ver Que sale con el otro A ver Que sale Que sale Que sale A ver Como está La suerte De eleva De eleva Wow Mira Mira Bueno Está bueno Ese sabor Un dragón de luz Y una fuerte El sabor No es malo Sabor a qué Tabarenda Sabor a Jamaica O limón Sabor a legendaria Sabor a legendaria Eso O sabor a marrante Wow Vamos a ver Que sale ahora ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Con lo que se ve ahí No fueron bastante Bueno Pero Listo Aquí vamos Aquí yo voy En esta tira de raza La raza sombra Es mi favorita Cabro Estoy haciéndome un mazo de sombra De edición Incluso Así que Bueno En otra ocasión Quizás Vamos a ver Las cartitas Que yo bueno Ustedes igual Ya las sabiaron ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sobre Te cagaron Venían a Eterno Venían a Eterno Me cagaron también Urala Y vamos Aquí con la comprobación Cabro Curis El picto Carta de mierda Que yo creo Que no se juega Por casi nada En el sombra Está de bonito Hubiese puesto Por último Un orco No sé Hubiese buscado Otra opción Pero bueno ¿Qué haces eso? Para que entre en juego Tenís que destruir Dos de tu oro Mira la mierda Bueno Que te diga Hermano Es lo que hay No apunt Pero bueno Esa también Es una de las partes El Breeday No Este sí Este sí Este sí Este sí Bueno Este Breeday De edición Como les digo Estoy haciendo un mazo Sombra edición Y el Breeday Que obviamente Este siempre va a ir Por ojalá por tres Dependiendo el mazo Como uno lo juegue Nomás Si no Si pudiera El Breeday El Breeday El Breeday Está pero Hermoso El Breeday Está 4K La Breeday Si o no Cabro Aguantar bastante bien Me pusieron Le pusieron Y este El motor También del sombra Porque tú sabes Que apenas Se te destruye Un mono Pégate Al tiro Un mono Menos Y este El fantasma Mira que hablamos Por el bocan Yo juraba Que era el mono Que se estaba cayendo El bocan Y era el fantasma Nunca había vuelto Que no se aprecia bien Acá Si o no cabrón Mira aquí Por el foil Incluso Y el relieve Que tiene Pero aquí Se aprecia mejor Bueno el bocan Igual es buena Pues si no fuera Por el águila Empear Que se lo come De vez en cuando Pero Fijate la variada Pero bastante Va bien Y el oengo Por cabrón Que le diga Este si que Tiene que ir En el mazo Por tres Si lo jugáis Por menos Está ahí Puro grande Este tiene que ir Por tres Salva bastante Para todas las combinaciones Para jugar Las tres plagas Sacrificios Y todas esas cartas De mierda El viejo Enojado De los sombras Claro El sonriente Que ahora si Que si Ahora te juego El sonriente Antes La wea Valía Cayampa Pero ahora Si o no No había leyaste La funcionalidad Buenísimo 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 Hasta ayer No pensaba Que era bueno Y el Gragach Que Siento ahí Reseteo F5 En ese Mierda Perfecto Este igual Te lo juego Por tres Careparos No más Porque nunca Se sabe Cuando te bajen Puras mariconas Que no puedan salir De la mesa Y Por aquí Vamos con El terrible Cobol El Cobol Yo no lo he testeado Pero No creo que sea Malo Hay que probarlo No más Total El sombra Igual ahora Tiene recuperación Cierto Con las cartas nuevas Si Ahí tenemos El terrible Cobol Y La terrible Serpiente negra Que la tenemos Con su comparación Normal aquí Cierto Y con la legendaria Claro También la legendaria Que es de Enanitido Aquí está Muy muy similar A lo que tiene que ver Con Es la misma Es prácticamente Pero no es igual No no si no es igual Ni igual La imagen de la legendaria Está como de más cerca Y tiene un foil Y tiene un foil Igual distinto Así que No Igual Bueno Son similares Pero no son iguales No es lo mismo Pero es la misma Bueno En el ataque Cuando entra el juego Destruye uno de tus aliados Para que tu bonete Se estere la primera Y si sale del juego Barajar un área Al cementerio Piola Yo Bueno Habría otro Quiero hacían Sombra por ahí Antes Y que Testee Esta carta Y Si Pero no me convenció Tanto Pero este Cabrón No Este Este hueón La cagó Este la cagó Porque como vuelve Desde el cementerio Si pagáis 4 oros Y le podés destruir Uno de tus aliados Para que Barajís dos cartas Este sirve Calera Lo vengo El sonriente Te lo sacáis fácil No Y combínalo Con el hueón abismal Con el hueón abismal No Buenísima cabrón Yo esta traje Esti chiquillo Y en serio Muy buena Y eso que Tenía una Ahora ya tengo dos Y yo creo que por ahí Cierto Y el horda Fomor igual Perfecto Cierto En tu cementerio Te desterráis un mono Y te lo subí a la mano Al fin que le pusieron Un nombre injusto A la horda Cierto Igual todavía digo Que me perturba Que la serpiente Terminan a por el otro lado Pero eso es un hueán De todas maneras La habilidad es la que La que importa Así que Ahí esta el sombro Buscaros bastante bien A mi me gusta hacer sombrita Y Vamos a ver con los sobres Yo voy a abrir cuatro sobres Y nadie quiero quebrar Los otros cuatro Ya Toma el mal Voy a abrir yo Uno y después Tengo otro Vale De la manera Aquí vamos entonces Ya cabrón Nos fuimos nomás Con los sobres De el kit Bueno de todas maneras Nos queda todavía El unboxing del otro Ah Para después Cierto cabrón Y vamos a ver Que sale por acá Un jupiter Y un tocador Ya Siempre es bueno Que salga Nolito Dale nomás Miquito Ven Soperni No hay te peor roto ya Jejeje Vamos a ver aquí Que sale que sale que sale Con el ojo del guau Vamos 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 Uy Vamos a ponerle algo Y se ve Mira Bastante Bastante bien Si usted vean Siguiente La pumierda Dame algo Por favor Akenatón Y Ceti Estas cartas Ya las tengo mil veces Pero Es lo que salió A ver A ver A ver A ver que sale acá Ojalá que no sabe Que sale Mierda 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 A ver igual Si sabe Sala Mira Un caballo bañado Y una sacraja La sacraja Haciendo lo suyo Vamos a ver que pasa Por acá Oye El sol de mierda No salió nada Nada del otro mundo Hasta el momento Nada Vamos vamos Mira bueno Un espartaco Y buena El güera Bien mal Ahí Más y los hombres Ya no es un espartaco Ya ni que dolares Vamos con el otro Vamos El guau De la muerte Muere Maldita va Joder Jugamos tres duelos Y en los tres duelos El primer turno El güero bajo un felgo Un felgo Un felgo Un felgo más Una Dragón de luz Mesa prebanta ¿Qué pasa? Ya cabrón Aquí vamos entonces Con los últimos dos sobres Parece que no hubo mucha suerte Esta vez cabrón Vamos a esperar Que los otros dos Si salga algo bueno Un cárter de mierda Y otro tocador Puede ser que se te repitió un solo Parecido Parecido Dale Ya muchachos Este será ¿No? ¿Por qué no? Levanten sus manos Levanten sus manos Por favor Y tienen toda la buena energía Que salen En el fondo Mira Mira el güero Le va a salir Con la fobia Una cabrón Ahí sí tuve el unboxing Más o menos Pobretón Pero Ya tú sabes Ahí queda la otra parte Chiquillo Y acuérdense Que igual vienen Las luzbox después Así que Bueno De todas maneras Algo más se va a ver Por aquí Por el canal Y también puede que algo Salga por ahí De regalo Pero no prometo Nada todavía Eso una nitido Despídense de la gente Chau cabrón Saludos Para todos los seguidores De ahí De mis amigos Muchas gracias por ahí Apoyar al canal Y nada Vos sigan viendo ahí La pastilla rica Ya no más cabrón Nos vemos pronto Cuídense Hasta la próxima RECATARES 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 Gracias.